El Organismo de Investigación Judicial de Ciudad Negra requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar e identificar a la persona que se observa en la siguiente grabación. Aparentemente, el sujeto rompió una lámina de la pared de un comercio ubicado en San Vito de Cotobrús y sustrajo del interior varios artículos. Los hechos ocurrieron el pasado 16 de marzo de 2020 en horas de la madrugada. El requerido es de contextura delgada, en apariencia de té estrigueña, vestida con pantalón, un suéter y una gorra. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al número telefónico 808-645 o por medio del WhatsApp 8800645 del Centro de Información Confidencial.